¿Quién sabe bien que somos personas? Bueno, esta situación lamentablemente se dio hoy en el Sausalito, allí en el juzgado de paz de esa localidad del impenetrable Lechaqueño, donde hubo escenas de violencia, hubo escenas de ataques contra las autoridades judiciales, allí del juzgado en el Sausalito. Pero, de acuerdo a la información, aseguran que los manifestantes permanecían en el lugar desde el martes, pidiéndole la detención de personas presuntamente involucradas en el crimen de la joven Jorgelina Reynoso, recordemos un crimen que se dio días atrás. En el transcurso de esta mañana, en la mañana de hoy, la jueza tomó contacto con los manifestantes y les explicó los alcances de su competencia y que esas medidas se las tenía que adoptar la Fiscalía Multifueros de Misión Nueva Pompeya. Según informaron testigos del lugar, algunos manifestantes entendieron la situación, pero decidieron permanecer durante toda la noche en inmediaciones del edificio con un multitudinario acampe. Hoy miércoles, la protesta continuó y el clima fue creciendo en tensión hasta que, cerca del mediodía, la magistrada volvió a tomar contacto para informarles que se había comunicado con el procurador, Jorge Canteros, y que el funcionario judicial arribaría a la localidad la próxima semana para escuchar los planteos. En ese momento se generó una feroz reacción y varios manifestantes comenzaron a agredir verbal y físicamente a la funcionaria judicial. Un testigo relató que una mujer le propinó golpes a la jueza y que el desenlace pudo haber sido más grave si no se intervenía un o si no intervenía un empleado municipal que estaba allí en el lugar. Luego el edificio quedó tomado y en su interior quedaron como rehenes la jueza y la secretaria del Juzgado de Paz. La doctora Pérez es insulina dependiente y recién a las 15 horas pudo ingresar un médico a brindar asistencia. Mientras tanto los manifestantes amenazan con incendiar un local comercial del esposo de la jueza. La policía local se ve desbordada ya que son alrededor de 300 los manifestantes que utilizan gomeras y distintos objetos contundentes. Se espera la llegada de más fuerzas de seguridad de comisarías de la zona, como así también de infantería y gendarmería nacional para controlar la situación. Lamentablemente esta manifestación, reiteramos, se dio en el día de hoy una manifestación que comenzó ayer pero que lamentablemente hoy tuvo ribetes violentos. Allí fueron agredidas la jueza de Paz y su secretaria por estos manifestantes. Entonces recordemos que esta gente está reclamando por el esclarecimiento del crimen de la joven Jorgelina Reynoso, una joven de la comunidad originaria allí del Sausalito. Estaban pidiendo explicaciones pero lamentablemente las explicaciones no fueron suficientes para la jueza en este caso y para los manifestantes y los manifestantes en forma desproporcionada comenzaron a agredir verbal y físicamente a la jueza, inclusive con serias amenazas. Así que esperemos que rápidamente se tome carta en el asunto, que lleguen más fuerzas de seguridad y se pueda tranquilizar la situación. Pero evidentemente la jueza, las autoridades judiciales, el juez de Paz del Sausalito, vivieron un momento de suma tensión y límite como consecuencia de la acción de estos manifestantes. ¡Gracias!